Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a lo más esperado. En esta oportunidad les hablaremos de la relación entre Kardashian West, un emporio más que un matrimonio, 10 años, hijos, mansiones y una gran fortuna en dólares que tiene esta unión. Hasta este julio, la unión Kardashian West parecía ser uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo. Kim acompañaba a Kanye en todos sus lanzamientos de música y vestuario y Kanye la idolatraba en las entrevistas y las redes sociales. Pero todo comenzó a derrumbarse aproximadamente hace un mes, cuando el rapero anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos y posteriormente en su primer meeting, cuando realizó fuertes confesiones sobre la relación entre él y Kardashian. Tras la polémica declaración, Kim, según la prensa amarillista, se había sentido traicionada, además de preocupada por la salud mental de Kanye, quien padece bipolaridad diagnosticada y quien durante esos últimos días estaba teniendo una crisis. De hecho, eso justificaría la serie de erráticos tweets que West publicó el 21 de julio en los que aseguró que Kim planeaba encerrarlo en un psiquiátrico, escribió en Twitter el rapero, para luego redactar que llevaba dos años intentando divorciarse de la celebridad. De acuerdo con numerosas biografías, Kim y Kanye no se hicieron amigos hasta el 2008 y no comenzaron a coquetear hasta 2010. Pese a ello, su romance no se hizo oficial hasta 2012, cuando Kim asistió a la Semana de la Murada de París y se sentó en primera fila, vistiendo casi completamente de la marca Kanye. Así, dos meses después y cuando los medios no dejaban de especular sobre ellos, la pareja se dejó ver de la mano por Londres confirmando los rumores. Durante todo ese año, Kim y Kanye demostraron su amor por las calles de Los Ángeles y Nueva York, asistieron a partidos de baloncesto y compartieron románticas cenas, hasta que en diciembre del 2012 su frénico ritmo se detuvo. Kim estaba embarazada y Kanye decidió confirmar la noticia en un concierto, paren la música y hagan ruido por la nueva mamá, gritó. Finalmente en junio de 2013 nació en Norwest y sólo 11 meses después, las estrellas decidieron casarse en Florencia, en Italia, en la más apoteósica de las ceremonias. Actualmente los Kardashian West tienen cuatro hijos, North, Sam, Chicago y Sam, los últimos nacidos a través de la gestación subrogada y todos viven juntos en una mansión en Los Ángeles. Según se ha podido ver en Instagram, la mansión de la familia tiene decoración minimalista, pero el clan no se conforma con una vivienda y de acuerdo con un medio de comunicación, tienen un rancho en Wyoming en el que gastaron más de 14 millones de dólares y que cuenta con 1.200 hectáreas y dos lagos. Así mismo es sabido que tienen un piso en París, el mismo en el que Kim Kardashian sufrió un atraco en el 2016. En cuanto a su fortuna, según Forbes, Kim poseería una fortuna de 350 millones de dólares, mientras que Kanye tendría un patrimonio de 1.300 millones, al cual Kardashian no tendría acceso si se separase. ¿Por qué? Porque ambos antes de casarse firmaron un acuerdo prenucial. De acuerdo con un medio de comunicación, no habría división equitativa entre la fortuna de ambos si decidieran divorciarse. Pero Kanye sí debería pagar a Kim un millón de dólares por año de matrimonio hasta un tope de 10 millones. A pesar de ello, medios informan que cualquiera de las celebridades podría pedir revisar el acuerdo en cualquier momento debido a que sus finanzas han cambiado sustancialmente desde que llegaron al altar en 2014. El matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West podría terminar en Navidad, ya que Kanye niega deshacerse de su candidatura presidencial de 2020 e insiste en que es el plan de Dios. La pareja se encuentra actualmente en un viaje decisivo en República Dominicana con la esperanza de salvar su matrimonio según los informes. Sin embargo, Kanye ya ha comenzado a titear nuevamente con una publicación sobre su visión 2020. También titeó gracias a Dios ya mamá y papá por dejarme vivir y la meta es ganar. Según la prensa, Kanye no está dispuesto a comprometerse para salvar el matrimonio. Una fuente señaló Kim pensó que el tiempo que pasaba con los niños le recordaría su trabajo más importante, que es ser su padre. Incluso se ofreció apoyar plenamente la candidatura a la presidencia de 2024 si conseguía ayuda y escuchaba a los consultores políticos que contrataban. Pero Kanye parece decidido a seguir lo que él llama el plan de Dios, convertirse en presidente. Dice que es una vocación superior. Ninguno de sus amigos puede ver que el matrimonio durará más de un par de meses si ignora a Kim y sus solicitudes y simplemente sigue adelante con lo que quiere, incluso si eso la molesta. Nadie se sorprendería ni la culparía si terminara las cosas en silencio antes de Navidad. El rapero sugirió que hicieran un viaje familiar junto en medio de su crisis matrimonial en la que Kanye afirmó que había estado tratando de divorciarse de Kim durante dos años en julio. Según los medios de comunicación, el enfoque ahora está en su matrimonio. Una fuente reveló que decidieron viajar juntos para poder estar en privado. Entre los niños, el trabajo y lidiar con los episodios bipolares de Kanye, Kim le ha costado pensar con claridad. Ella solo quiere hacer lo mejor para los niños y cree que encontrar la manera de salvar su matrimonio es lo mejor para ellos. Pero la fuente agrega que Kim no está contenta de que su esposo continúe con su campaña electoral. Dijeron, Kanye ha dejado claro que seguirá postulándose para presidente. Kim no está contenta con eso, pero este no es su enfoque. Las fuentes dijeron que Kim ha intentado todo para arreglar el matrimonio y que sus hijos son la prioridad. Aún así, ni Kim Kardashian ni Kanye West necesitan el uno del otro para vivir tranquilamente. Kim cuenta con su marca de belleza, Kim Kardashian West Beauty, que en el 2019 generó 100 millones de dólares en ventas, además de su marca de ropa interior es Kim y el intérprete que se está forrando con su firma Yeezy, la cual acaba de cerrar un millonario contrato con Gap. De la misma forma, ambos se beneficiarían del reality keeping no pide a Kardashian. Sin embargo, un medio ha confirmado que Kim señaló que no grabará el episodio bipolar de Kanye y que mientras su compleja situación continúe, él no aparecerá en la serie. Al menos hasta que se decida si su matrimonio con Kanye sigue u opta por romper con la influencer más popular del mundo. Hemos llegado al final de este vídeo, no sin antes decirle que nos gustaría que nos dejaran sus impresiones sobre el emporio Kardashian West, que hasta hace poco parecía ser uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo y hoy en día no se sabe si se divorciarán. ¿Ustedes qué creen que pasará? Pues los invito a que nos dejen sus comentarios y nos gustaría que visualizaran los vídeos anteriores que de seguro les va a encantar. Si este vídeo te ha agradado, te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!